Bueno, siete con quince, mi doctor Javier Zabalaegas, conectado telemáticamente desde el Manso Guayas. Bienvenido, buen día, ¿Cómo le va? Mi estimado Fabricio, buenos días. ¿Cómo está? ¿Las órdenes? ¿Qué pasa con el bombillo, doctor? Andamos en horas bajas, pero ya nos vamos a recuperar. ¡Qué barbaridad, oiga! Si salvamos la categoría este año, yo me sentiré satisfecho. Sí, la verdad que sí, fíjese usted que está más atriz de eso. Sí, sí, mi doctor. Bueno, con Javier Zabalaegas vamos a conversar sobre un poquito llamatizar el comentario que generé hace minutos. Doctor Javier Zabala fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Controlo Social de Transición. Y hay un detalle, un detalle. El doctor Javier Zabala no votó, y corrígame si estoy equivocado, doctor, no votó por la evaluación y el reemplazo de la Corte Constitucional en su momento. ¿Fue así, doctor? Sí, efectivamente, yo voté en contra de la posible evaluación y cese a los jueces en ese momento de la Corte Constitucional por cuanto consideré, y sigo considerando, que era inconstitucional, ya que el mandato popular fue de evaluar a aquellas autoridades que hayan sido designadas o elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana. Y la Corte Constitucional no sale del Consejo de Participación Ciudadana, sino de una comisión especial. Por ende, yo sostuve en ese momento y sigo sosteniendo que evadía o eludía las competencias del Consejo Tribunal de Transición. Es decir, esa resolución que significó cesar a la Corte Constitucional, más allá de los cuestionamientos que tenía esa Corte Constitucional. Pero la decisión del transitorio rebasaba su atribución constitucional, doctor. Sí, sostengo que sí, insisto, porque la facultad originaria era solamente cesar y evaluar, o evaluar, a las autoridades designadas por el Consejo de Participación. Y este no era el caso. ¿Cuáles fueron los argumentos que empleó el Consejo liderado por el doctor Trujillo para tomar esa decisión de evaluar y cesar a la Corte Constitucional e integrar una nueva Corte Constitucional en 2019, doctor? A ver, la memoria me es ingrata, por supuesto, como usted entenderá, Fabricio. Y me remito a los documentos que constan en el registro. Pero de lo que recuerdo, se provocaron varios informes jurídicos en donde se acentuaba la eventual competencia del Consejo de Participación, ya que de alguna manera el Consejo de Participación lideraba el nombramiento de la Corte Constitucional y participaba en alguna medida. Recuerdo algún informe que se estableció que el guarismo de atribución o de competencia del Consejo de Participación en la designación de la Corte Constitucional era alrededor del 10, el 15, el 18%. Puedo estar equivocado, pero se decía que la competencia se reducía al 18% y que, por lo tanto, sí tenían competencia para el cese y evaluación. Por supuesto, sostuve que era ridículo y que era o el 100% o no era nada. Doctor, las cosas se dieron, cesaron a la Corte Constitucional y nombraron una nueva Corte, que es la Corte que tuvimos durante tres años hasta que el año pasado se hizo la renovación parcial, la Corte en la que originalmente estaban, entre otros, el doctor Hernán Salgado, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, que luego fueron reemplazados por Alexandra Cárdenas, Richard Ortiz y Joel Escudero, si la memoria no me es infiel. Esa Corte, la anterior, la primera Corte derivada del Consejo Transitorio, emite un dictamen que blinda las decisiones del transitorio. ¿Qué significa ese dictamen? Y le pregunto si efectivamente, al blindar, ese dictamen es intocable y no se puede revisar las decisiones del transitorio. A ver, el blindaje, como se lo conoce ya ahora, coloquialmente o popularmente, no es otra cosa que las consecuencias de aquellas competencias para el Consejo de Transición, para el Consejo de Participación de Transición, aquellas competencias que surgen del mandato popular, aquellas consecuencias, aquellas competencias que surgen justamente de la consulta popular, en donde se le otorga el poder originario, le otorga el Consejo de Participación, facultades extraordinarias, que son las que constan en el régimen de transición. Entonces, lo que la Corte Constitucional dice, en su momento, y en un acertado razonamiento, es que las facultades extraordinarias y las actuaciones que se derivan de esas facultades extraordinarias no pueden ser autoevaluadas por otro Consejo de Participación con facultades ordinarias. Es decir, la una, las extraordinarias, nacen del poder originario, del pueblo, mandato popular, régimen de transición constitucional. Las otras nacen simplemente de la ley. Por lo tanto, no pueden equipararse, no pueden equivaler la una con la otra y, por lo tanto, no pueden ser sometidas las del extraordinario a consideración o revisión por las del ordinario. Es tan sencillo como eso. Entonces, una vez que se ha dado esa sentencia del dos mil diecinueve, absolutamente nadie, ninguna institución, ningún ciudadano, ninguna autoridad, ninguna función del Estado, puede plantear una revisión de las actuaciones del transitorio. Absolutamente, es absolutamente inamovible, o son inamovibles las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, justamente por haber nacido, insisto, del poder originario en un régimen de transición constitucional, elevado por voluntad popular. Si yo reviso, por ejemplo, la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de integrar una abeduría amparado, según el presidente Alemé Rivera, en una acción de protección dictada por un juez de la provincia de Manaví, donde dice, vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Pero dice una abeduría ciudadana, con ese fin, vigilar, diagnosticar y evaluar esas actuaciones. ¿Qué implica eso? ¿Cómo le lee usted, doctor Javier Zabalegas? Lo que pasa, Fabricio, es que la abeduría ciudadana no es otra cosa que un instrumento, una herramienta, que le permite a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, de alguna manera, fiscalizar socialmente, enterarse, revisar los actos del poder público. Pero la abeduría en sí misma no tiene poder, no tiene competencia, no tiene jurisdicción. Por lo tanto, lo único que pudiera hacer es revisar, leer y opinar, criticar o decir, para que eventualmente un órgano de control tome lo que la abeduría dice y, con jurisdicción o competencia, haga algún tipo de acción. ¿Ok? Pero no podemos engañarnos en el sentido de que no va a ser nada. Porque sí va a ser, va a ser ruido político, va a ser, va a entrar a revisar actuaciones que están totalmente blindadas y que no cabe revisión. Y que es más, la ley impone que no se revisen. Por lo tanto, de alguna manera, más allá de un intento, es una actuación concreta hacia el irrespeto a la ley, hacia el irrespeto del blindaje que estábamos conversando. ¿Podemos establecer una diferencia entre esta acción que estamos conversando en este momento? Esta acción de integrar una abeduría con este fin. Una similitud o diferencia con aquello que ocurrió en 2019 y que no se concretó, porque eso también hay que decirlo, no es que se consumó, pero hubo unas declaraciones que advertían una pretensión del consejo, el primer consejo que emergió del voto popular y que se posesionó en mayo del año 2019, de revisar las actuaciones del transitorio. Usted debe recordar, y eso derivó de un juicio político. Finalmente eso no se consumó. Pero esa fue la génesis del juicio político. ¿Hay una similitud o podemos establecer diferencias de aquel momento del 2019 con esta pretensión en 2023, doctor? No, yo diría que es exactamente lo mismo. Es decir, lo que se pretende es lo mismo, el mismo fin, hacer ruido político iluminando las instituciones que están actualmente actuando en el país que fueron rescatadas de alguna manera de la sumisión institucional que antes lo tenía en este país. Y de alguna manera sí, son acciones que entran dentro del campo o la competencia de la Corte Constitucional para vigilar el cumplimiento de su dictamen. Por eso es que la Corte ayer o hoy, no sé exactamente, ha pedido informes a la Fiscalía, al Consejo, para ver cómo van las acciones de cumplimiento de su propio dictamen. Ya, pero y eso le iba a preguntar. Justamente fue anoche que se conoció que la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional requirió información a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Participación y al juez de Montecristi, en los oficios de la Secretaría se recuerda el dictamen interpretativo del año 2019, el del 7 de mayo del 2019, que blindó las decisiones de transitorio y se les pide que envíen el plazo y probable de 24 horas informes y expedientes para verificar el cumplimiento del dictamen en cuestión. Yo le pregunto allí, ¿qué tendría que ver la Fiscal General del Estado, el juez de Montecristi, el Consejo de Participación, con el cumplimiento del blindaje dispuesto en el 2019, doctor? ¿Por qué la Corte pide esto? Ahí le haría, a ver, ahí le haría primero una pequeña separación. El tema de la fiscal ocurre porque la fiscal, por su cuenta, ya en el mes de junio, ya alertó a la Corte Constitucional de determinadas actuaciones o gestos que iban a examinar la designación de la Fiscal General. Por eso la Corte Constitucional le contesta ahora y le dice presentame un informe, presentame un informe sobre el tema del cumplimiento del dictamen. Eso va con respecto a la fiscal. Y sobre el tema de ahora, sí va con el juez Quimis y sí va con el Consejo de Participación, en el sentido de que la Corte de oficio está protegiendo el cumplimiento de su propio dictamen, cosa que le ordena la ley. Uno puede hacerlo en oficio. Y dos, de acuerdo al artículo 165 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, jurisdiccionales, la Corte tiene todo el poder de cualquier juez para tomar cualquier medida que vaya en el sentido de fortalecer el cumplimiento de su dictamen. La Corte, dependiendo de lo que reciba, ¿qué podría resolver? Dependiendo de la información que en las siguientes horas, porque ha dado un plazo de 24 horas que entiendo ofrecen en la noche, ¿qué debería resolver o qué podría resolver? ¿Hasta dónde podría llegar su ámbito de acción, doctor? Bueno, le pongo un ejemplo. Podría destituir al juez Quimis sin ningún problema. ¿Por haber emitido esa acción de protección? Claro, por haber emitido una acción de protección evidentemente ilegal que lesiona el cumplimiento de su dictamen. Pero ahí, por ejemplo, seguramente van a decir, pero la acción de protección está amparada en un derecho ciudadano, es una ciudadana que está pidiendo generar una abeduría, que esa abeduría no va a provocar la destitución o la cesación de la Corte Constitucional. Seguramente saldrán esos argumentos, doctor. Pero es que no nos olvidemos, Fabricio, que lo que hay es una acción de cumplimiento de un dictamen o sentencia constitucional. Contra eso no hay nada. O sea, no hay nada superior. Y contra el Consejo de Participación Ciudadana, ¿la Corte Constitucional podría resolver algo? Yo eso tengo que decir. Yo creo inclusive que pudiera destituirlo. A base del artículo 165, insisto, de la ley orgánica, de garantías jurisdiccionales. Aunque no se haya ejecutado ningún tipo de acción concreta de revisión de las resoluciones del Consejo Transitorio o del blindaje a partir de esa sentencia de 2019. A ver, yo no estoy muy de acuerdo que no se haya ejecutado nada, porque ya hoy día estaba viendo las noticias que ya llamaron a la inscripción a la abeduría. Y han puesto... Claro, ya lo hicieron, lo hicieron ayer. Ayer justamente hicieron esta invitación hasta el 11 de septiembre para que los ciudadanos interesados se integren en la abeduría. O sea, ya es una resolución orientada a... ¿Orientada a qué? A evitar el cumplimiento del dictamen constitucional. Es decir, ya hay una acción concreta. Ya pasaron de la mera tentativa. Ya hay una acción concreta. Y con esa acción concreta, ¿podría haber una causal de destitución? Podría haber. Yo eso tengo que decir. Si es que la Corte Constitucional quiere asumir las facultades y competencias que le da el artículo 165. En el comentario de hace minutos, yo empecé y cerré el comentario planteando una interrogante. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es su lectura de esto? Porque yo no lo entiendo. Yo no encuentro una razón lógica. O sea, puede haber un montón de lecturas políticas, pero no encuentro la lógica. O sea, la parte lógica rebasa mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Usted cómo lo entiende? ¿Cómo lo percibe? Me gustaría su opinión, doctor. A ver, evidentemente es un tema político. O sea, va orientado simplemente a hacer ruido político porque sabe que no pueden avanzar más allá de eso. Uno, dos. Creo que efectivamente están coludidos. Están coludidos el Consejo de Participación con la señora que presentó el dictamen y con el juez. A efecto de, insisto, hacer ruido político. A mí lo que me sorprende son dos cosas. Uno, la irresponsabilidad absoluta, cívica. Le pongo una irresponsabilidad cívica. Porque el país está que se cae en pedazos. Las instituciones están que se sostienen con una mano en una piola. Y estos señores vienen a lesionar, a erosionar, a sabotear. Una de las pocas instituciones que, mal o bien, son las que le otorgan y garantizan seguridad jurídica al país. Entonces, eso por un lado me parece irresponsable, cívicamente. Y por otro lado me parece absolutamente mezquino. ¿Por qué? Porque esto se inserta simplemente en un plan político orientado al famoso, comillas, plan revancha, comillas, plan retorno, en donde tienen que minar las instituciones actuales y tienen que sensibilizar al pueblo para irse en contra de ellas en el momento indicado. Es decir, cuando parten el poder, se irán contra las instituciones actuales y en ese momento valdrá mucho todo lo que ha ido minando, la sensibilidad social. ¿De eso se trata? O sea, hay una irresponsabilidad cívica y una mezquina, por otro lado. Y con esto voy cerrando. Por ejemplo, aquí leí un mensaje de, por ejemplo, de un oyente. Dice, los blindajes para tapar irregularidades no pueden quedar impunes. ¿Qué responde usted a este comentario de uno de los oyentes, por ejemplo? Que vaya a leer y estudiar, que no ha habido ninguna irregularidad. Puede haber diferencia de criterios, pero no hay irregularidades. Está soñando. Acá hay otro mensaje que recibo de un oyente. Dice, como ciudadanos exigimos revisar las actuaciones del transitorio. Eso fue ilegal. ¿Eso amerita algún tipo de lectura, autor? O sea, ilegal no veo por dónde. La Constitución de Participación tomó decisiones que en su momento fueron eficaces, fueron válidas. Nace del concierto popular, nace de un mandato popular, hay un régimen de transición constitucional. Se votó en consulta popular que ganó con el 67%, de lo que estamos hablando. En resumen, sobre la Corte Constitucional no hay nada que hacer, doctor. No, absolutamente nada. Correcto. Me queda claro, doctor. Le quiero agradecer por su tiempo y por estos minutos para su explicación, sobre todo con base en su experiencia como exintegrante del Consejo Transitorio. Muy amable. Gracias, Fabricio. A usted.